Chicos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar un servidor secreto en el que tenemos el capítulo 2 de Piggy Book 2 Si queréis que traiga más veces estos vídeos con cosas secretas de Piggy y queréis que salga ya el capítulo 2 Tenéis que reventar el botón de me gusta, así que superar los 30.000 likes y suscríbete si has llegado nuevo para no perderte ningún vídeo más ¡Vamos! Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de chacastros Nos encontramos de nuevo en Piggy, chicos, estamos en un servidor nuevo secreto sobre el capítulo 2 de Piggy Book 2 Estos son diferentes teorías reunidas en un juego que se puede jugar, se puede interactuar con las llaves y con las puertas Os lo voy a poner en la descripción por si queréis probarlo vosotros para los siguientes capítulos que vayan sacando Y hoy, chicos, en este vídeo vamos a hablar sobre el capítulo 2 de Piggy, del Piggy Book 2 Que sale este fin de semana, el día todavía no se sabe Pero me gustaría que en comentarios me pusierais vuestras teorías con las cosas que os voy a decir en el día de hoy Antes de comentar el vídeo realmente, me gustaría pedir vuestro apoyo en forma de me gusta Si queréis que haga directo este fin de semana esperando el capítulo 2 Tenéis que reventar el botoncito de me gusta, así que superar los 30.000 likes de reto del principio Si superamos ese reto, haremos directo jugando vuestros mapas y después jugando el capítulo en cuanto salga Tenéis que suscribiros si habéis llegado nuevos para no perderos ningún vídeo más Y en comentarios, muy importante, vuestras teorías sobre el capítulo 2 Ya sabéis, chicos, que una de las mejores formas de apoyar el canal es utilizando el código ROBY23 El StarCode ROBY23 en la tienda de Roblox Cuando vayáis a comprar Robux o cuando vayáis a comprar el Roblox Premio, muchísimas gracias a todos los que lo utilizan Y dicho todo esto, vamos a comenzar, chicos Lo primero de todo que me gustaría enseñaros antes de jugar este capítulo que tenemos aquí con sus puertas y todo, chavales O sea, es que mira, tenemos aquí hasta las llavecitas y todo Que funciona perfectamente Me gustaría empezar hablando del tweet que puso Minitune hace unos cuantos días Que yo no hablé todavía Pero básicamente daba una primera pista sobre el tema del capitulado Así habían puesto una especie como de muñeco Que realmente parece el señor P por el tema del sombrero Los ojos, tiene como una raíz Realmente parece el señor patata, ¿no? O sea, es que realmente parece incluso el de Toy Story Pero pone Harold Entonces, yo no sé si esto Vamos a ir buscando la primera llavecita que sería esta que está por acá Yo no sé si Harold sería como el El hermano del señor P La verdad que en Kitty eso ya lo han utilizado El tema del hermano del señor P No sé si el señor P real El Mr. Potato De Peppa Pig Tiene realmente un hermano Alguien lo sabe en comentarios, ¿vale? En comentarios necesito vuestra ayuda con teorías Y estas preguntas que os estoy haciendo Que a lo mejor estoy metiendo la pata Pero yo es que no lo sé Y la otra de las pistas que ha puesto Minitune Aquí tenemos la llave inglesa Es que realmente me faltan muchas puertas Ah, mira, ya vienes aquí Es este que estaréis viendo en pantalla ahora mismo En el que sale un coche Un agujero Y unas cadenas Yo lo que creo que significa eso Es que ya sabéis que al final Del capítulo Eh, ¿hola? Eh, por favor Eh, ¿hola? Ah, vale, vale, no está funcionando No sé si os acordáis que al final del capítulo Eh, básicamente lo que ocurría es que Eh, Doggy y el jugador Se iban de la partida Y me imagino Eh, ¿hola? Aquí no hay nada, brother ¿What? Ah, no, la Parpel La tengo directamente en la Eh, eh, la he agarrado ¿Estaba ahí? La verdad que no me acuerdo Bueno, que se iban en coche Supuestamente Así que lo que yo interpreto de esto Es que se van a ir en coche Van a tropezar con un obstáculo en la carretera Un agujero Un bache Un socavón Y van a ser encarcelados Por eso lo de las cadenas Yo creo, eh La verdad que no soy muy fan de las pistas Que hace Eh, que da Minitune en Twitter Con los emojis Porque realmente Nunca encuentro una Correspondencia real en el juego Pero bueno Vosotros poned en comentarios ¿Qué pensáis? Aún no sabemos Vale, por favor Abre Vale, tenemos aquí Eh, la tarjetita esta Que va acá Perfecto Ahí está Muy bien Entonces chicos En comentarios ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Alguien sabe la fecha De estreno? Porque no se sabe Si será viernes, sábado y domingo Yo me imagino que haga Eh, esto no lo tenemos todavía, ¿no? Me imagino que haga Un directo el viernes Por si acaso Y un directo el sábado Por si acaso Entonces Si va a ser el domingo Me imagino que lo diga Y si no es ni viernes Ni sábado Pues hombre Pues haré directo también el domingo Evidentemente Vale, por acá Y por acá Y ahora Nos falta encontrar todavía Los tablones Porque no tenemos ni idea De dónde va esto A ver Eh, por favor Esto como estáis viendo Bueno, no estoy comentando Este mapa Este mapa supuestamente Es una de las teorías Del capítulo 2 Que básicamente Es un supermercado Mucha gente está diciendo Lo del tema del Ah, de hecho me puedo montar Fijaos Ja, ja, ja Del Del carrito de la compra Que, oh Mirad Oh Vale, por aquí hay una Ojo, mirad esto Hay un carril por acá Que te puedes meter Esto de aquí es un agujero Vale Eh, yo creo que esto del carrito Yo no lo he visto en ningún sitio Oficial Por así decirlo Pero sí se lo he visto A mogollón de gente En las teorías Sobre todo en Twitter Que son las que Ah, vale Es el agujero que estaba Justo lo que estaba diciendo yo Eh, y no sé si realmente Va a ser algo así Necesito la tabla, tío Porque Voy a agarrar la llave esta Bueno, realmente puedo agarrar todo Porque todo como que se me va acumulando Por aquí no puedo ir Necesito la tabla Para poder pasar Ah, aquí está la tabla Perfecto Si no, no podía pasar Entonces Yo creo que puede que tenga sentido Lo de Lo del El supermercado Porque La escena final Del capítulo 1 Era que Que se iban El personaje con Zizi Era con Zizi y con Pony Me parece, ¿no? Entonces seguramente Sea algo así Ojo El martillo, 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 martillo Aquí, perfecto Abrimos acá Abrimos acá Así que tiene pinta De que sí que van a ir A por los suppliers Que se dice A por los suministros Llave roja Por acá Hombre Esto es una Una teoría sobre este capítulo Pero, hombre Un poquito fácil, ¿no? Realmente Es un poquito A ver Eh, otra vez esto, tío Dos veces esto Tenemos la purple Que hay por acá Y tenemos la llave blanca Perfecto La agarramos ahí Estamos bien, 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 bien Chavales Vamos a abrir la puerta Del final Entonces Yo creo que un centro comercial O vamos a un centro comercial Un supermercado Podría tener sentido Hombre Un poquito más difícil que esto Porque este nivel Pues, hombre Sobre todo Si una pi que te persiga Pues es bastante Bastante sencillo Pero realmente Yo creo que sí Que podría ser ¿Eh? Podría No es 100% Pero podría ser Por cierto Antes de terminarme Este capítulo secreto Lo que me gustaría deciros También es que Por lo visto Van a agregar Una nueva función En el Piggy Bull Mode Que de hecho Hace unos cuantos días Que no subo ningún mapa De Piggy Bull Mode Oye Venga En comentarios Si os apetece Me podéis poner también Vuestros mapas Para poder jugarlos Van a agregar O quieren agregar Una opción Para crear Cinemáticas Dice Minitum Que es un poco complicado De llevar a cabo Pero realmente Eso estaría bastante guay ¿Vosotros qué pondríais De cinemática En vuestro mapa? La verdad que En mi mapa Yo hice un mapa solamente Bueno, realmente hice dos Pero uno no tenía mucho sentido Y el que hice Que subía al canal En el que era un pasillo Súper, súper grande Y muy difícil de pasar Pues básicamente En plan ¿No estás cansado De tanto correr? Ja, ja No sé, la verdad Que no sabría muy bien Muy bien que poner Vale, vamos a intentar Abrir esto Vosotros en comentarios Eso, eh A ver, esto por acá Esto tiene cinemática ¡Oh! Está mi me acá Nos estaba esperando Vale, Store Fijaos ¿Esto hace algo? No, básicamente Como que ya No tiene No tiene más De hecho, no me deja hacer nada No, tío Oye, que mala gente Me podías Podías haber puesto Alguna Alguna cosa más Por cierto Del capítulo 1 Yo no he traído Las notas Pero es que realmente Todo el mundo Ya las había descubierto Muchísima gente me lo pasó por Twitter Muchísimas gracias, chicos Pero Vi que ya no tenía mucho sentido Porque casi todo el mundo Pues básicamente Me lo había pasado No sé si esto tiene El mismo error Vale, no ¡Oh! O sea Aquí te mueres Y en Piggy realmente Si te pones a rasaltos No te mueres Bueno, chicos Resumiendo Este fin de semana Será el capítulo 2 No sabemos todavía No sabemos todavía El día Si alguien lo sabe Que me lo ponga en comentarios Yo me imagino Que sea sábado Por la tarde Por lo tanto Estás atentos al canal Porque habrá directito Lo segundo El tema del parecido A Mr. P Que se llama Harold Que en principio Pues hombre Puede que sea El hermano del señor P No sé que pensáis vosotros Sobre esto El tema del hermano del señor P Ya es algo Que en Kitty Lo habían hecho Lo siguiente Es esta pista Sobre el coche El agujero Y las cadenas Que yo creo que es Que de camino Al centro comercial O al supermercado Cici Pony El jugador Y quien más vaya En ese coche Bueno pues Tienen algún problema Y alguno de ellos Es encarcelado Y hay que liberarlo Puede ser Y luego el tema Del build mode Que yo creo que es Una actualización Bastante guay Porque necesitamos Que haya más cosas En el build mode Para que siga habiendo Jugadores de Piggy Ya que si te pasas Todos los capítulos Hombre Pues jugar Piggy 25 veces Todos los capítulos Pues es un poco Aburrido al final Y voy a aprovechar El final de este vídeo Chicos Para mandar saludos A los nuevos miembros Que se hicieron Miembros del canal Muchísimas gracias De antemano A todos los que Renováis cada día Ya sabéis Abajo en el botoncito De unirte O en la descripción Tienes un enlace Que pone Hazte miembro exclusivo Ahí tenéis el enlace Para haceros miembros Y tenéis todas las ventajas Explicadas Dependiendo del nivel Y los nuevos miembros Son los siguientes Chicos Bloody Roblox Peter 8463 Free Fire Brian Guzmán PokeProGamer Y Juan Pérez Que esta es Una renovación Muchísimas gracias Chicos Por haceros miembros Y por el apoyo Que demostráis Cada día En el canal Y chicos Yo lo voy a dejar aquí La verdad Que no da para más Este capítulo especial Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Ya sabéis Like a tope Para más capítulos de Piggy Para más teorías de Piggy Precuro que si has llegado nuevo Suscribirte para no perderte Ningún vídeo más Activar la campanita Porque si no Youtube no te avisará De ningún vídeo Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Chicos Adiós Chau Si no ive Gracias por ver el video.